Creo que la forma más importante de aportar a la formación de profesionales en Prime desde el marketing es enseñándoles realmente cómo se crea, se distribuye y se captura valor realmente enfocados en un buen conocimiento del consumidor y en lo que está pasando en los mercados y en las industrias, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Es importante asistir a una escuela de negocios primero por la red de relacionamiento. Logramos un relacionamiento con personas, pares, que se mueven demasiado bien en todas las industrias. Entonces fomentamos mucho que el estudiante primero escuche para entender y no escuche para responder. Que las aulas sean zonas seguras de conversación, donde no temamos equivocarnos y entre todos podamos construir y deconstruir los conceptos y sacar nuevas ideas que generen valor a los accionistas, a los clientes y a la sociedad en general. La única manera de lograr los objetivos es con la gente y a través de la gente. Por eso, tener un enfoque humanista es lo que hace que Prime Business School tenga un diferencial completamente claro ante las demás escuelas de negocios del país.